¡Guau! Hombre, yo a más tardar en el 2018 estoy aquí otra vez. Claro. Salud y Potosí, Colima y España. Bueno, ahí trae uno de tantos. Vamos chicos, aprovechemos la sombra. ¡Venga, venga! ¿Te imaginas saltar desde ahí arriba? Están diciendo que hay como entre 15 y 20 metros de profundidad. ¡Venga! ¡Venga, todo cual! ¡Venga! ¡Soy la que te ayuda! ¡Soy la que te ayuda! ¡No, yo es primero, eh! ¡ Google la propia tuve! ¡Ya paren! ¡Jajaja! ¡Mira! ¡Mira! Cuidado que chocamos. 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 mira mira, se chocan, se chocan ¡Vamos! ¡Llevo! ¡Uno! 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 ¡Mira! ¿Por qué te encantó? ¡Llevo! Me voy a dar media hora más porque ya rebasamos todo ¡Uy! ¡Me voy a dar ya a cenar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Rápido! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! ¡También ha sido muy bien! ¡Wow! ¡Vale, ven acá! Fíjate ahí, qué salto ¿Ves que hay salto? Es que hay salto, es que por todos los lados hay salto A veces se ve como arcoiris Ahora nos vamos a tirar al agua Ahora nos vamos a tirar al agua ¡Sí! ¡Ah! ¡Wow! No recomiendan a quien no sepa nadar Es bastante lógico El español se sabe nadar ¡Y bastante bien! ¡No! No queremos que nos vayan a cerrar otra vez No hombre, yo tampoco quiero que nadie se ahogue ¡Claro! ¡Claro! No, pero... Lo pendejo no tiene que ver con la nacionalidad Hay pendejos en todos los países ¡Claro! ¡Mira! 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 Tiene el papamovil Sin remar, wey ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando estaban las costadas? ¡Así es como se reman, chavajos! ¡Eso! ¡Eso es mi jefe! ¡Eso es mi jefe! ¡Eso es mi viejo! No remó nada de subir, wey ¡No remó nada de venida! No sé que íbamos Ya vienes de regreso ¡Mira! El Andrés viene emocionadísimo ¡Claro! ¡Adiós! ¿Porque viene más banda? ¿Dónde está la... Va, te habla, que aquí está ¿Ves? ¿Esta piedra de ahí? ¿Cuál? Esa, ajá Esa de ahí ¿Ahí? ¡Ajá! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Chicos! ¡Las familias de enfrente! ¡La de cinco y la de seis! ¿Quién va a querer nadar en el rápido? ¡Yo! Los niños no es muy recomendable a menos que digan que ustedes van a ser responsables de ellos. Yo no quisiera que entrara niños, pero si usted dice que usted se lo lleva, usted sabrá. Guarda los letras en tu bolsa. Ya están listos los de enfrente. Los de enfrente papá. Los de enfrente. Los de enfrente. Baja tu desmadre papá. Baja tu desmadre papá. Y los de atrás. Los de chingados. No, no. Ya que te aventaste lo dijo. Guay con el flotador este es facilísimo nadar. Si wey ya no estamos como en la pinche cueva wey. Se estaba cagando de detrás Ramón. Porque estaba bien pinche. Te despedes de atrás. ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Ya te lo esperas! ¡Ya vamos! ¡Pero no tiras mira! ¡Pero es que tiras así eh! ¡Uh! ¡Cuidado que hay piedras! ¡Cuidado que hay piedras! ¡No! ¡Baja a las piernas! ¡Ah! ¡Yuhuu! ¡Acaba! ¡Yuhuu! ¡Yay! ¡Préndela! ¡No! ¡Si va grabando! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Wow! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Oh! ¡Ponte al centro! ¡Cuidado! ¡Al centro! ¡Mantenedos en el centro! ¡No le asuste el río! ¡Nadie un poco! ¡Pinche pendejo! ¿Te adentro la hueva o qué? ¡Pinche culero! Me dan ganas de platicarme lo que me platicaste antes de entrar. ¿De cómo te iban a llevar? ¡Pinche pendejo! ¡Pero lo quiero! ¡Un poquito retrasado! ¡Madre! ¡El Max! ¡El Max! ¡El Max le enseñó! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡No! ¡Hostia! ¡Se pone seria la cosa! ¡Al centro, Max! ¡Al centro! ¡Wow! ¡Cuidado con los pies! ¡Yu-hu! ¡Cuidado con los pies! ¡Yu-hu! ¡Cuidado con los pies! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Está padre, padre! ¡Ahora ya al revés, Josti! ¡Al revés, para el otro lado, hijo! ¡Para en medio! ¡Busca el centro! ¡Aquí la mano! ¡Vájate ahí, hija! ¡Dale la mano te caja! ¡Ale fuerte, empecé, empecé, empecé! ¡Ale fuerte, empecé, empecé! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Nada! ¡Nos esperamos! ¡Si! ¡Vaya a la caverna! Guau, me recuerda a la que estuvimos. Ahí está la Cueva del Agua, está fría, es que estaba bueno ese salto, Sí, antes había mucha gente, hay murciélagos. ¡Ale, Max! ¡Ale, Max! ¡Wow! ¡Wow!